Bueno, pues muy buenos días, hoy le troleamos la cuenta al señor Javier Pulido porque como está en definición no merece la pena enseñar sus comidas así que vamos a enseñar ¿Por qué no graba esta puta mierda? Sí, graba A ver ahora Buenos días Buenos días, aquí estamos con el desayuno de hoy como el señor Javier Pulido está en definición no merece la pena enseñar sus comidas así que enseñamos las mías Pues nada, no le sé dar la vuelta a esto, Javier Pulido Que no le sé dar la vuelta Porque me estaba grabando la cara y ahora no le sé dar la vuelta a esto, ¿sabes? Pues no se puede Bueno, pues una vez que está grabando no Ah, vale Pues nada, saluda Bueno, pues por aquí tenemos 190 mililitros de claras de huevo tenemos 85 de avena con un poquito de levadura eso, todo mezcladito y a la sartén y 200 gramos de frutos rojos con un poquito de sirope que se le ha caído al señor Javier Pulido porque hoy me ha hecho el desayuno él pero vamos, que esto entra solo vamos allá Yo no sé qué clase de rebeldía acepta que no solo me quitan el teléfono sino que encima se quejan de que les hago el desayuno Y encima sí más definido Sí, yo te estoy viendo Él está en volumen, él está más definida que yo y come más que yo Entonces nos ha resultado interesante grabar un día en su dieta porque para ver lo que yo como que por cierto, de hecho aquí está mi desayuno de hoy pero hoy no es un día en mi dieta hoy es un día en la dieta de Rage y os vamos a enseñar el corte ¿Les has dicho que tiene canela también y ertevia? Pues claro, pero es que para mí eso es obvio Pues eso, también lo tiene la mezcla y ahora vamos a hacer un corte aquí para diseccionarlo para que veáis la maxi tortita que le he hecho aquí de desayuno a la señorita que no solo me hace ya de comer siempre algunas veces algunas veces me hago yo también ¡Qué textura y qué sabor! Espérate, sí que no puedo Pues aquí lo tenemos Madre Tú Ni tan mala pinta, ¿no? ¡Oh! Sí señora Por nada aquí la señorita Rage y yo nos vamos a entrenar que no me se jonde ¿Por qué te jondes? Como si no te hubieran visto ya el jeto Que normalmente venimos a entrenar juntos y ella suele esperar normalmente espera menos pero como yo suelo esperar más después de desayunar pues acaba esperando al final lo mismo O sea, además como me peto bastante comiendo en el desayuno pues al final pues me viene hasta bien Así que después de un par de horitas más o menos de digestión después del desayuno vamos a entrenar eso ahora durante sus vacaciones y nada vamos a darle duro lo que sí el entrenamiento de hoy como tal no lo vamos a grabar porque grabamos el que hizo ayer así que ese es el entrenamiento que vais a ver y nosotros pues nos vamos a darle caña nos vemos luego eso es distinto de una soldadilla pero si esa es la máquina que te traje y te quiero decir que hace muchas imposiciones ya decía ya lo que la máquina es así y eso pone así y vamos hay otro fuerte fuerte vamos bueno bien bien la ¡Gracias por ver! 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 problemas de sobrepeso, etcétera, también acabó quedándose bastante belegada y ahora pues ya veis que su condición tampoco es de ecléctica, ¿no? No es tan clean que precisamente. Entonces, ¿qué les recomendarías tú, por ejemplo, a las chicas que tienen miedo a ganar volumen y cómo lo vas llevando? Bueno, digamos que yo llevarlo lo llevo a días y tú lo sabes. Lo sé. O sea, yo parto de sobrepeso, a partir de ahí empecé a hacer ejercicio por mi cuenta hasta que vi que necesitaba, me quedé estancada, necesitaba un entrenamiento guiado y una dieta guiada. Y a partir de ahí era quiero definir, quiero definir, quiero definir. Definir era bajar peso, bajar peso, bajar peso, hasta tal punto que cuando yo tomaba la píldora, cuando quise dejar de tomar la píldora, resulta que la regla no volvió. Y he tardado como un año y cuatro meses en recuperarla, lo he llevado fatal porque no te sientes mujer, porque luego además te dicen que tienes shock, no sabes cuándo ovulas o no ovulas, no lo sabes. Entonces hay días en los que te encuentras muy muy cansada, no sabes qué te pasa, días que vas a rastras, a entrenar y la verdad es que es muy complicado. Gracias a mi entrenador de hoy en día he conseguido recuperar la regla y tener todo estabilizado y quiero decir que no os voy a decir no tengáis miedo al volumen porque es algo que se tiene y ya está. O sea, no es una cosa de, venga vamos a apañarlo, no tengas miedo, es como no estés mal, oh sí que es rara la idea. No, el miedo está, yo tengo miedo, sigo teniendo miedo. Sí que es verdad que cuando estás en un volumen te ves en el día a día al espejo y te ves mal, pero sí que es verdad que si buscas una comparación de la foto que te hiciste el primer día cuando empiezas un volumen a cómo estás hoy, yo por ejemplo después de siete meses me veo infinitamente mejor ahora que antes. Lo que veo día a día en el espejo no me gusta, pero sí que comparando se ve un gran cambio, se ve una ganancia de masa muscular. Cuando tienes un entrenamiento y tienes una persona que te guía y que te plantea una dieta acorde a tus necesidades, al final ves que todo tiene sentido, que no tienes por qué subir sucio, por decirlo de alguna manera, y que esa ganancia de masa muscular, aunque te veas un poco más tapado en un momento dado, luego eso lo vas a perder cuando se dé el momento y llegue el momento de definir. Pero se tiene que dar el momento en el que tú ganes masa muscular porque como a mí me dijo mi entrenador, cuando tú estás tan delgada no hay nada que definir, no te vas a ver marcado nunca porque no tienes formas, no tienes nada. Entonces pues no puedo decir no tengáis miedo, pero sí que no es un camino de rosas, no es fácil, pero yo creo que todo tendrá su recompensa. Hay que concienciarse, tener mucha actitud y los días en que es más fuerte tirar un poco de disciplina y de saber que realmente a la larga es lo que va a beneficiar. Como ella acaba de decir, realmente si no hay que definir, no hay lo que decía antes, no de crear esas formas, si esas formas no están, pues no se van a mostrar. Y para crearlas hay que crear masa muscular porque eso es lo que hace que se vean formas. Por ejemplo, si quieres crear un buen glúteo o si quieres tener un buen glúteo o si quieres un buen glúteo, tienes que crear ese glúteo y el glúteo no es ni más ni menos que un músculo. Entonces hay que hacer que hipertrofie, es decir, que se genere esa ganancia de masa muscular. Y eso es lo que va a hacer que las líneas y proporciones se vean mejor, tanto en un físico femenino como en un físico masculino. Bueno, entonces, sin duda, lo que va a marcar la pauta sin duda alguna, la diferencia entre un físico estético va a ser la cantidad de masa muscular y no tanto la reducción del porcentaje de grasa. Que lógicamente, si ya hay cierto nivel muscular, cuando la grasa se baja, se va a lucir mucho mejor. Pero lo que va a marcar la pauta sin duda es la cantidad de masa muscular. Y para eso, pues hay que entrenar duro, como ella hace y procura y se deja los huevos. Hay que entrenar duro y hay que comer bien y poco a poco el músculo se irá desarrollando y a la larga, aunque no nos guste lo que vayamos viendo día a día con el paso del tiempo, si luego hacemos comparativa, como decía ella, con el inicio, vamos a ver una gran diferencia. Y a la larga, cuando ya podamos tener una cantidad de masa muscular y entonces podamos bajar el porcentaje de grasa sin que haya problemas e interacciones a nivel hormonal ni que haya que bajarlo tanto para que se vean las formas, por la cantidad de masa muscular que hemos acumulado, es cuando tendremos un físico bonito y no tengamos ningún tipo de problema. Ni a nivel hormonal, ni cuanto a estado anímico, ni nada parecido. Así que nada, con esto dicho, espero que hayamos ayudado a alguien y ahora os vamos a enseñar su cena. Venga, hasta luego. Y decía que no nos íbamos a playar, ¿eh? Menos mal. Bueno, vamos con la última comida del día. No, hombre, esto se lo he hecho a Javier Pulido para cenar. Buena pinta, ¿eh? Luego nos cuentas. Sí, la tía. Nada, mi cena es esta. Tenemos 50 de arroz, luego tenemos 85, sería de lubina, pero se me ha quedado en 80, pero bueno, no pasa nada. Tenemos brócoli y tenía también 15 de AOV, pero bueno, solo he echado 10 y luego entenderéis por qué. Y tengo aquí mis dróbulas, que son inositol y omega 3. Que aprovechando el tema del inositol, si os interesa, lo tomo por el tema del SOP, ¿vale? El síndrome de ovario poliquíptico. Y ya que ha salido el tema y lo hemos hablado un poco antes por encima, si os interesa un vídeo hablando sobre el síndrome de ovario poliquírtico, etcétera, cómo abordar las estrategias, etcétera, y qué es, un poco, no sé. Me lo dejáis en los comentarios y ya está, y lo veremos. Bueno, ¿esto qué es? ¿Es un desayuno? No, es el postre de después de la cena. ¿Qué os pensáis que me iba a quedar yo aquí comiendo solo 50 gramitos de arroz? Pues no. Siempre tengo postre gracias a mi chiquillo, que me respeta mis deseos de gorda. Y entonces, pues, aquí tenemos 200 de kéfir. Lo que pasa es que lo meto en el congelador y se queda, obviamente, pues, congelado. No, pues, lo he dicho. Esto tiene 200 de kéfir, lo que pasa es que lo congelo y queda genial. Tiene 200 de kéfir, luego tengo 200 gramos de frutos rojos que me he guardado del desayuno, ¿vale? Porque yo soy de Macro Wizard, entonces, como soy muy gocha, voy guardándome macros para el postre. Entonces, como serían 400 gramos de frutos rojos en el desayuno, me he echado solo 200 y los 200 aquí en el postre esta noche. Luego tengo también 30 gramitos de avena aquí metidos. ¿Por qué? Porque en el desayuno realmente serían 115 gramazos de avena. Pero solo me he hecho 85 para que me salga una torta suficientemente grande y que me pete. Pero aquí luego, como no se ve, ahora sí. ¡Oh! ¡Qué textura y qué sabor! Entonces, me lo he hecho aquí también. Luego tengo 15 gramos de chocolate, 85%, y los 5 que me he reservado del aceite de la cena, me los he hecho en forma de 10 gramitos de cremita de cacahuete por aquí. Y yo creo que ya no queda nada más, ¿no? Preguntadme qué me metí de postre. Yo creo que nada más. ¿Qué tienes tú de postre, Javier? Un yogur proteico. Un yogur proteico. Y ya si lo llevan mal, ya luego se mete una gelatina o dos o tres. Sí. Pero bueno, esto. Esto, chavales. Y no es moco de pavo, ¿eh? Mirad. O sea, es grandecito, ¿vale? Ahora sí. Sí, el volumen es muy, muy duro, pero con estas cosas, a gozar. Bueno, pues nada. Aquí el señor me dice que tengo que despedir el vídeo. No soy muy buena para eso, pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido sobre todo a las chicas que están en volumen para que dejen de tener un poquito de miedo, que yo me incluyo. Pero bueno, hay que olvidarse de tonterías. Si queréis hablar conmigo sobre algún tema en concreto, recetas, temas que os preocupen, etcétera, podéis seguirme, podéis contactar conmigo sin ningún problema. Y pues nada, pues eso, que espero que os haya gustado y que os veis la próxima semana con él. Porque a no ser que quieran otro, ¿no? Bueno, pues nada, que me estoy liando con cortarte el puto vídeo. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias por estar ahí y como siempre... Ah, pero ya sabes un alto vídeo. O sea, a tu peor tía. O sea, a tu peor tía.